Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajén Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla como es la del pobre pío Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero A veces me duelen fieros los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén Y aunque no valga la pena anote que no son quejas Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé Lo recibirá un balé que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñao y por mí pregúntele Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga a los jucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar mi mancarro a mis dos perros Unas espuelas de fierro y un montón de cosas más Si es entendido verá ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando Mientras los voy adornando con florositas de retama Que puede ofertarle un pión que no sean sus pobreza A veces me entra tristeza y otras veces rebelión En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdir Para haber de ser feliz en algún pago lejano Pero a la verdad paisano me gusta el aire de aquí